Implementan recorridos de seguridad y vigilancia en las noches por barrios y colonias de Río Verde con el fin de brindar una mayor seguridad al municipio sin descuidar los comercios y sectores de la zona centro comentó el director de la policía municipal Roberto Carlos Hernández Domínguez Estamos ya implementando por ahí los recorridos de seguridad y vigilancia en las noches diferentes unidades, son tres o cuatro unidades en recorrido, claro están no descuidando aquí lo que es nuestra zona centro para el apoyo por aquí con los comerciantes, pero sí estaremos trabajando continuamente ya algunas personas yo creo que ya han observado por ahí las unidades en recorrido estamos hablando, no podría estigmatizarse decir, sabes que hay en las colonias más conflictivas, no, no, no o sea la indicación es que tratemos de abarcar toda la mayor parte de las colonias de la periferia Pidió a la ciudadanía tener la confianza de acercarse a los elementos cuando lo consideren necesario y que sepan que no solamente son castigadores, sino que como servidores públicos pueden ayudarlos en otros aspectos Que la ciudadanía tenga la confianza de poder igual y hasta parar la unidad y decir, sabes que hacer alguna solicitud de alguna lámpara descompuesta, estamos abiertos a todo, no y como se los dije desde un principio y se los he reiterado muchas veces La seguridad pública no nada más es de restricción, de someter o ingresar a personas que estén alterando el orden, etc. No, la seguridad pública la tenemos ver como también un servicio municipal, si me entiendes porque somos de ser parte de un, somos servidores públicos Aseguró que estarán trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la población Además, hace una invitación a denunciar cualquier hecho al 911 siempre de una manera responsable y con los datos precisos Estamos en la coordinación también con la Guardia Nacional estamos trabajando con ellos muy de la mano y con todos los niveles de gobierno de seguridad y pues hacer los recorridos, ya nos estarán observando también ya estamos trabajando de manera conjunta con todos ellos y pues es parte de la seguridad, es parte de la tranquilidad también de la ciudadanía y hacer sus denuncias de manera anónima, como no si es un poco ya más grave, podría llamarse así pues hacer la llamada de manera anónima pero digo de manera responsable, yo siempre lo manejo de manera responsable, pues con la información concreta Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV Daniel Cárdenas